¿Qué pasó con el JP? ¿Qué pasó? Revolucionó las redes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué escribieron? Un enigmático. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? El sábado, un par. Ahí los tenemos, creo. A ver, vamos a ver lo que publicaba a través de las redes sociales la gente del JP. ¿Algo? A ver, no veo bien. Léemelo. ¿Se animará? Y bueno, y se empezó a especular cualquier cosa, se dijo, ¿no? Que no sé... No, pero lo de Canapino era imposible. Canapino, que podía volver. Y en algún momento, algún dato, en algún celular de campeones, Claudio decía como que estaba vinculado a Ortelli. ¿Al TC Ortelli? No. ¿Cómo dice? ¿Algo? ¿Qué dice? ¿Otra vez? Léemelo, Gastón. Algo increíble podría pasar, me dice Mariano Riviere, que está en la producción. ¿Se animará? ¿Estaban en gestión o estaba resuelto el tema? Porque cuando lo tirás en las redes, era Ortelli el personaje. No era Canapino, que se bajó y se fue a correr a los Estados Unidos, estaba abocado a aquello y es lógico. Y Ortelli que está retirado. Sí, mirá, esas imágenes, Jorge, son de los homenajes, porque dos grandes homenajes se le hicieron de despedida a Guillermo Ortelli. Uno cuando oficialmente corrió por última vez en San Juan y después la gran despedida que convocó a una multitud extraordinaria en Toay, en La Pampa. Cada uno es dueño, obviamente, de hacer de sus actos lo que quiera, ¿no? Y está en todo su derecho, Guillermo Ortelli, en regresar. Ahora me parece que tiene más que ver con que lo han querido convencer a través de la ACTC y de Gustavo Lema y del JP, que por una propia decisión o deseo de volver a subirse a un auto de competición. Porque además, hasta el año pasado uno lo veía muy cómodo en este trabajo conjunto con Canapino. Y se cansó de decirlo en las notas, que estaba feliz. Pero se va Canapino también. Esto le quita un poquito de adrenalina, esta relación que se había formado. A Guillermo también le debe pesar esto de los homenajes, del retiro. Pero si acepta es porque sigue teniendo ganas de ponerse el buzo, el casco otra vez, ¿no? Y no está mal, si tiene ganas, adelante, ¿no? Tal vez con menor exigencia que el ultracompetitivo turismo carretera, menor exigencia por el tipo de actividad también. Un entrenamiento, una clasificación, ahora se agrega, será partícipe de una serie, de las dos que corren las pick-up. Además, el gurí es campeón, ande ahí. El desafío con su eterno rival, que lo está luciendo el número uno, Omar Martínez. Y por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. A las camionetas las sacan a correr solas al interior del país. Y llevas a Orteli. Sí, claro. Tenés a Orteli y a Martínez. Por eso digo, me parece que va más por otro lado de convencerlo a Orteli que del propio deseo de Guillermo, que dijo, che, ármenme una camioneta que quiero ir a correr. No, no. Arrancó desde el otro lado. Arrancó desde el otro lado. Ahora, cuando escriben, es porque ya una cosa tenés avanzado, ¿no? Sí, sí. ¿El miércoles ahora hay presentación? ¿De qué? ¿Anuncio? Y así dicen que esos enigmáticos se van a terminar confirmando y que Orteli regresa. Claudio ya lo anunció en las redes sociales. Claudio Leyari ya lo puso, dijo. ¿El miércoles es? Guillermo festejará los 50 años a fin de abril, nuevamente en actividad. ¿Cuánto, Andy? 50. Clase 73. ¿Qué hacemos con todos los homenajes? Y volvemos a ser otro. Volvemos a ser otro. La fecha de regreso y listo. Una Amarok. La de Santiago Álvarez, sí, esa es la que está... ¿Por qué? La imagen del Chevrolet sería la adecuada. Al principio, pero después sí sería una S10. Claro, claro. Bueno, y ahí tenés el combo perfecto. El Gurí con Ford, Orteli con Chevrolet. Claro. Y así se venderá la categoría de camionetas cada vez que vaya a correr a la... ¿Cómo le piden desde el interior del país las camionetas a la gente de la CTC? Dice, no, no, el TC es más complicado, tiene otro costo, por supuesto, pero mandame las PICAP. Dice, porque en el interior es un reaseguro de que la gente va a ir, porque está en el centro de la escena. Y además es un buen producto que tiene la CTC para ofrecer, Jorge, porque a veces no puede cumplir con todos los clubes o los autódromos del interior con el calendario de turismo de carretera. Y esto es llevarles otro buen producto también. Por supuesto. Y la intención es el año que viene ya que vayan divididos con el Mouras. Al Mouras no le quieren pedir tanto esfuerzo como viajar tanto por el interior, ir a San Juan, ir a Neuquén, ir a La Pampa. Y de esta forma es que harán dos televisaciones, dos organizaciones de carrera para el año que viene. Este año va a haber algunas separadas, 6 o 7, pero un poquito menos, pero ya el año que viene van cada uno por su lado. Igual le ahorrás el esfuerzo de ir de viaje a grandes distancias, pero le metés el esfuerzo y le complicás la vida a muchos equipos en separarse un mismo fin de semana. Y lo hablamos en Neuquén, dice, yo llevo todo junto, dice, la gente, va a ser complejo esto, ¿no? A ver, la reunión que surgió, que salió a la luz a partir de una foto en la biela, esto pasaba hace poquitos días, no tuvimos tiempo de analizarlo el domingo pasado, el lunes pasado aquí en Mesa, el presidente del Autovínculo Argentino, el doctor Jorge Rosales, el presidente de la CTC, Hugo Mazzacane, y Daniel Herrero, con ellos. A ver, ¿qué decían al respecto Herrero y Mazzacane? Tuve la suerte de estar en esta reunión, dos personas muy importantes para el automovilismo y tener una agenda abierta para hacer cosas que mejoren el automovilismo. Creo que es bueno para todos los que estamos apasionados de los fierros, así que esa agenda va seguida adelante y, bueno, a tratar de hacer las cosas mejor para poder potenciar los pilotos argentinos y el automovilismo argentino. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer crecer es el automovilismo. Más allá de las categorías. Nosotros lo que tenemos que hacer es crecer el automovilismo. Que cada uno tenga su porción, pero que el automovilismo argentino siga creciendo. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos que a uno nos vaya bien y a otro nos vaya mal. No. Siempre que hay diálogo uno puede hacer cosas, puede explorar ideas nuevas y creo que ellos dos van a trabajar por el bien del automovilismo. Estuvimos casi dos horas y la agenda fue abierta acerca de todo el tema de lo que es el automovilismo, lo que son los autódromos, la seguridad de los pilotos, la proyección de los pilotos argentinos en el futuro, lo que puede ser de un piloto extranjero que venga a correr a la Argentina. Así que creo que fue una agenda abierta para arrancar posibles actividades que se puedan hacer en conjunto de acá a futuro. Con su capacidad, siempre valioso el aporte que hace Daniel Herrero, esa contribución al automovilismo desde la presidencia de Gasur Racing antes de Toyota. Y hay algún dato que también abordó Mazacán en la nota larga que se hizo el fin de semana anterior y en el que hablan de la proyección de pilotos al exterior. Ellos sienten que en la Argentina, y coincido plenamente, hay una capacidad conductiva que no es nueva, Pechito es acaso punta de lanza con esto, con sus campeonatos mundiales, pero a partir de que se va Canapino y se introduce en una categoría impensada, y lo mete 12 el auto y está muy competitivo, y va Mariano Werner y aunque tuvo problemas el fin de semana en la Entransam, ya estamos con Lonche en un ratito, que estuvo ahí presente en Nueva Orleans, lo pone en los entrenamientos primero, y Rossi se va a correr al estocar brasileño y pelea el campeonato, y pelea el campeonato del campeonato de turismo mundial Bebu Girolami o Esteban Guerrieri. Guerrieri ahora corre con alta potencia en el mundial de Endurance, el mismo Guerrieri que tiene fotos victoriosas con Hamilton y Fettel, se acuerdan ustedes, en épocas juveniles. Así que miren de cuánto hablamos de las capacidades a estos tiempos. Franco Girolami y Jorge Luis, sin ir más lejos, que logra el campeonato europeo en su primer año completo de turismo. Sí, y tenemos la reserva de Franco Colapinto, que es nuestra esperanza de en algún momento tener un argentino en la Fórmula 1, piloto Williams de la Escuela de la Academia de Pilotos, así que podemos seguir, porque Sacha Fenestras también ha arrancado muy bien en la Fórmula este año, Pablo. O sea, tenemos argentinos corriendo en autos de turismo, autos de fórmula, todos en alto nivel, lo que habla bien de nuestra base, ¿no? Y en esto de que vos mencionabas de proyectar a través de la ACTC, Jorge, no hay que perder de vista que el poder deportivo de la FIA es del Automóvil Club Argentino en nuestro país. Entonces, la ACTC, en ese caso, necesita de la ACA. Exacto. A ver, Carlos Alberto, Lonchi Leñani, está en los Estados Unidos, estuvo con Agustín Canapino la semana anterior en San Petersburgo, este fin de semana estuvo con Mariano Werner y también con el joven Lucho Martínez en la Fórmula 4 de los Estados Unidos. A ver, Lonchi. Nos vamos retirando del circuito de Nueva Orleans, del Nola Motorsport Park, donde hemos acompañado al equipo campeones este fin de semana a Lucho Martínez en su debut dentro de la Fórmula 4 de los Estados Unidos. El argentino pudo arribar en las tres carreras, eso es lo positivo. 13, 14 y 14 dentro de un equipo argentino que también debutaba, el de Pablo Benítez, el Scuderia Buil, también Ernie Gonela, en el otro equipo argentino consiguió una de las victorias. Para Mariano Werner, el día sábado, su debut dentro de la categoría Trans Am, con el auto de Marcelo Ocho Nero, pudo girar muy poco, lamentablemente, en carrera. Había hecho un buen trabajo en los entrenamientos previos, largó séptimo, problemas eléctricos, no le permitieron largar en el momento que lo hizo toda la categoría, y luego problemas de transmisión lo hicieron abandonar, pero Mariano quedó encantado con su primera experiencia, que no va a ser la única aquí en Estados Unidos. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Campeones en la revista de automovilismo, la primera victoria de Juan Tomás Catalán Magni en el turismo carretero en Centenario, todos los detalles del TC en Neuquén, el debut de Agustín Canapino en los Estados Unidos, la Fórmula 1 puso primer en Bahrein, el TC 2000 abrió la temporada en Buenos Aires, y las TC Pickup en La Plata, Turismo Nacional TC Pista, y mucho más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país, o adquirila en formato digital.